Con el hashtag que aparece aquí en pantalla, el chiringuito de Mega, ahí podéis mandar todos vuestros comentarios y bueno, que os animo como cada noche a participar y a opinar con nosotros. Seguro que tiene mucho que contar. Qué emoción. Qué emoción. Llorando. Pues sí. Con su futura suegra. A los espectadores les ha gustado la iniciativa del Sporting contra el racismo. Como Alejandro que dice que ha sido una buena iniciativa, no se pueden consentir esos actos en un campo de fútbol ni en ningún sitio. Y Ángel opina que no hay que hacer caso a una minoría racista. En todas las aficiones hay unos cuantos que no merecen pisar un estadio. También nos han llegado muchos mensajes sobre Cristiano, como Javi, que piensa que es importante que Cristiano reaparezca en la tercera jornada. Así evita irse con su selección y no lesionarse. Óscar opina que es mejor que Cristiano no arriesgue contra el Celta. Mejor que vuelva cuando esté al 100%. No tiene que forzar. Manu piensa que cuando Cristiano se encuentre bien, jugará sin duda. Es insaciable y contra los Asuna estará al 100%. Así que recuerdo la manera de hacerlo. Lo podéis hacer a través de Twitter con este hashtag que aparece aquí en pantalla, elchiringuito de Mega. Y como siempre recordaros que el hashtag va variando según cómo vaya el debate. Así que estad atentos para poder opinar con nosotros y os animo a hacerlo. Un mensaje sobre Griezmann primero. David piensa que Griezmann es un prodigio de jugador. Él solo es capaz de llevar al Atlético. Javi opina que Griezmann debe ganar un Balón de Oro algún día, sin duda. Pero este año el ganador será Cristiano. Sobre el Valencia, Guillo opina que ha sido una victoria injusta del Valencia. Le gané, se merecía el empate. Mucho premio para un Valencia gris. Y Manu opina que la opción más nivel que se le exige a un candidato de la Premier. Y sobre el gesto de Mou, pues Javi nos dice que con ese gesto está queriendo decir que yo no me chupo el dedo. Él sabe lo que hace. Y también nos han llegado muchos mensajes del canario que ha traído Soria hoy. Que ha dado mucho que hablar. ¿El Soria lo ha llamado? ¿El Soria? Este mundo, pero veo que no. Mucho arte tiene Cristóbal llevando un canario amarillo. Para poder hacerlo, ese que aparece en pantalla, el chiringuito de Mega. Ahí podéis mandar todas vuestras opiniones y comentarios para que los vaya leyendo. Y atentos, que ya sabéis que va variando según de los temas de los que se vaya hablando. Así que os animo a participar y a quedaros, que nos espera un gran programa. Soria está asfaltando a la afición del Madrid. Ese cántico jamás se ha cantado en el Bernabéu. Rafa dice que Soria pide para del mundo y por eso ganará la Champions y la Copa. Y la Liga al Madrid, por la diferencia de puntos actual. Isaac dice que el Madrid está primero en Liga y los grandes visitarán el Bernabéu. Complicado es que no gane la Liga. David piensa que el Celta tiene entre ceja y ceja la Copa. Está haciendo muy bien las cosas en la Copa. Puede ganarle a cualquiera. Y Javi, por último, dice que no se puede descartar al Atlético de la Champions. Tienen esa espina clavada y lo darán todo por quitársela. Muy bien.